¿Donde coño voy? Pues este viaje lo he dividido en tres fases que son fase primera desde Londres hasta Helsinki, fase segunda de Helsinki a Estambul y fase tercera Estambul a España. Creo que la primera fase es fácil, la segunda es difícil y la tercera es intermedio y calculo que tardaría un mes, mes y medio en cada fase.